La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Grande es tu fidelidad a mí Música Grande es tu fidelidad Música Grande es tu fidelidad a mí Música Música Fidelidad a mí Cantamos yo confiare Música 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 Para traerle un poquito de sabor a su vida. Y no se olvide también de que, bueno, esto se debe de compartir. No podemos quedarnos con todo lo bueno que cae en nuestra vida. Así que, bueno, nada le cuesta regalarle un like a la página también a este video. Y no se olvide de compartir porque es un material muy bueno lo que vamos a compartir en esta tarde. Sé que estamos pasando por todo tipo de problemas. Cada uno tiene sus propias tempestades. Cada uno está luchando sus propias guerras. Y por eso quiero traerle un poco de aliento para que usted pueda luchar con mucho valor. Y para que usted pueda triunfar también. Pero ¿sabe qué? La clave consiste en quién ponemos nuestra confianza cuando nosotros estamos librando una batalla. Muchas personas que tienen influencias, pues, ponen a veces la confianza en quién les puede ayudar. Otras que tal vez los problemas son económicos y conozcan a alguien que pueda regalarles o prestarles dinero, dinero, ponen su confianza en esa persona. O a veces pones tu confianza en que otra persona puede entrar aquí al ruedo junto contigo y ayudarte a ganar la batalla. Pero lo más importante es no olvidarnos que nuestra confianza siempre, siempre debe de estar puesta en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el único que tiene eso que a nosotros nos hace falta. Porque sí, es verdad que a veces somos atrevidos, somos valientes, como la historia que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Pero si no ponemos nuestra confianza donde debe de estar, de seguro que la batalla será más larga y la derrota será segura. Quiero compartir una historia que todos ustedes ya saben. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 36 y 37. Y habla, pues habla de David. Habla de cómo David vio una oportunidad de sacar un buen provecho de un problema que estaban teniendo otros. Porque el problema resulta que no era de él. Él era muy joven. También su pueblo estaba en guerra, su rey estaba en guerra, pero él simplemente tenía que llevarle un lonche, unos sándwiches a sus hermanos. Pero él se interesó porque había una buena recompensa por quien pudiera hacer control de la situación que era vencer a un gigante que los desafiaba de día y de noche. Así como de día, de mañana y de tarde nuestros problemas nos desafían, ¿verdad? Cuando nos levantamos, ¿cómo le vas a hacer? Antes de dormirnos, ¿cómo le vamos a hacer? Siempre está ese gigante atormentando nuestra mente. Pero David, todos sabemos que él dijo, yo voy a luchar con él y yo voy a vencer y todo esto. El problema era que nada más él no podía entrar a la batalla sin nada más, sino que tenía que tener la autorización del rey para poder ir y hacer frente y después recoger esa recompensa. Pero el rey fue el primero que le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes. Eres muy joven, no tienes experiencia, él es un guerrero de años y pues no, no tienes chance. Pero fíjese lo que contestó David. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl entonces dijo, ve y que el Señor sea contigo. Fíjese cómo él, ante esa autoridad tan grande que era el rey, que pudo haber salido por ahí todo regañado, no. Él se sostuvo porque él tenía un valor, él confiaba en Dios. Él era un joven valiente, de hecho, porque dice aquí que ya había luchado contra el león y contra el oso y los había vencido. O sea, él tenía esa sangre que muchas personas tienen, esa sangre de lucha, esa actitud de ir por ello, esa actitud de no vencerse. Hay muchas personas que sí tienen esa actitud, pero lo más importante no es nada más tener la actitud, pero en quién te respalda, en quién pones tu confianza. ¿Por qué te pones tan bravucón o tan bravucón? ¿A quién está cuidando tus espaldas? Esa sería la pregunta, ¿no? Y seguramente que tú estarás pasando por tus propios dilemas, que a veces parecen gigantes, que estás en una guerra, pero no te olvides de que no tienes por qué desanimarte, no tienes por qué renunciar, no tienes por qué quedarte asustado o asustada en un rincón, pero éntrale a la batalla, pero éntrale bien armado, bien armada, y esto es estando seguro, estando segura de que Dios está contigo. Jeremías dice, en el capítulo 17, versos 7 y 8, dice, Bendito es el hombre que confía en el Señor, bendito es el hombre y la mujer que confían en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar su fruto. Oiga, por esto debemos poner nuestra confianza en Dios. Dice, será como árbol plantado junto a las aguas. Todos sabemos que cuando hay una tierra árida, que a veces pasamos por un lugar donde no se da nada, pero de repente vemos una línea de verde y sabemos que por ahí pasa un río, por ahí pasa una corriente de agua, porque aunque esté seco todo alrededor, esos árboles están verdes. ¿Por qué están verdes? Porque están sus raíces junto a una corriente de agua. ¿Qué les hace el calor? Nada. ¿Qué les hace acá el lugar solo? Nada. ¿Por qué? Porque ellos están plantados junto a corrientes de aguas. Y eso hace que su fruto siempre esté ahí, porque el árbol necesita agua para sostenerse, para crecer, para dar fruto. Y dice que cuando nosotros estamos así en el Señor, poniendo nuestra confianza en Él, seremos semejante a estos árboles. Aunque el mundo esté patas para arriba, dice, aunque venga el tiempo de sequía o en tiempo de angustia, dice, esta persona no se angustiará ni cesará de dar fruto. Ya se nos alargó esta situación de la pandemia. Ya vamos para dos años y estas cosas parece que sigue peor en vez de mejorar, ¿verdad? Es su angustia. La economía que se deriva de ahí, angustia. Ese temor a ser infectado o pasar por esta enfermedad misteriosa que a veces te perdona la vida y a veces no, es angustioso. Pero no podemos parar la vida simplemente porque tenemos una amenaza allá afuera. Pero podemos seguir, podemos luchar, podemos vencer si nuestra confianza está puesta en el Señor. Quizás me pregunta, oiga, ¿pero cómo pongo mi confianza en el Señor? Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Pero bien difícil a la hora que estamos en el dilema poder decir, oh sí, 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 pongo mi confianza en Dios. Es que poner tu confianza en Dios te hace tener un estilo de vida. Poner tu confianza en Dios te hace que todo el tiempo, las 24 horas, estés consciente que el Señor está de tu parte. David estaba consciente que el Señor estaba con él. Por eso se atrevió. David estaba consciente, ¿por qué? Porque ya había ganado otras luchas fuertes y había vencido porque sabía que Dios estaba con él. Yo sé que tú has luchado unas batallas antes. Yo sé que tú has pasado por peores cosas antes. Y yo sé que tú has vencido porque te has acordado, porque has puesto tu confianza, porque has clamado al Señor y has vencido. Solamente tienes que recordar esto, cuántas veces el Señor ha estado contigo, cuántas veces te ha ayudado, cuántas veces te ha suplido, cuántas veces te ha consolado. Cuántas veces te ha aclamado y el Señor ha dicho, aquí estoy, ¿qué necesitas? Nada más recuérdalo. Haz una recopilación de datos. Trae, extrae todas esas veces que Dios ha estado contigo. Y así como David, aunque la gente te diga que no puedes, que no vas a poder, que no se puede, que por aquí no, tú diles. El Señor me ayudó antes. El Señor me va a ayudar ahora. Porque el Señor no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Pero bueno, para poder tener esta seguridad, necesitamos realmente estar seguros que el Señor está con nosotros. Si tú sientes que el Señor no está contigo, lo podemos solucionar en este momento. Si tienes dudas que el Señor está contigo, lo podemos arreglar en este momento. ¿Cómo? Nada más diles, Señor, quiero que estés de mi parte. Te entrego mi vida, mi corazón. Señor, aquí estoy. Si has estado yendo y viniendo en tu relación con Dios, afírmate con ella. ¿Nunca has tenido una relación? Comienza con una relación. Comienza a hablarle. Comienza a indagar. Comienza. No hay excusa hoy en día para que alguien no lea su Biblia. Porque si no hay, no la puedes comprar de papel. Si estás viendo este video es porque tú tienes acceso a la tecnología. Y tú te puedes descargar una Biblia electrónica. O sea, es que yo escuche, no sé leer. Oiga, las Biblias tienen audio para que uno escuche lo que están diciendo. Hoy en día no hay un pretexto por el cual tú digas, no me puedo informar de lo que dice la palabra. Así que bueno, sé que también tienes necesidades. Y si estás pasando por un dilema, por un problema, quiero ayudarte hoy para que tengas fuerza, para que tú puedas luchar y ganar esas batallas. Pero necesito que tú me acompañes a orar en estos momentos. ¿Lo hacemos? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de recordar, Señor, que tú eres nuestro Dios y que en ti, Señor, nada nos va a faltar. Y que en ti no debemos de tener miedo, Señor. Señor, ponemos nuestros espíritus, nuestras almas, Señor, ante tu presencia. Llénanos de ti, Señor Jesús. Ahora te pedimos que nos des valor para enfrentar estos desafíos. Que nos ayudes a recordar todas las veces que tú estuviste con nosotros, Señor. Y que nos ayudes a no retirarnos del campo de guerra, sino a entrar y vencer de una vez nuestros gigantes, Señor. Que nuestra confianza, Señor, siempre, siempre esté depositada en ti. Recuérdanoslo, Padre, Señor, y todas nuestras necesidades las ponemos en tus preciosas manos porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, gracias por estar conmigo. Recuerde que el próximo viernes viene una segunda parte, así que no se la pierda. Recuerde darle un like por ahí, nada le cuesta, nada le cuesta presionarle ahí. Comparta también al que le cae bien y al que le cae mal, usted comparta. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.